Para mí es un gusto estar en este camino infantil, porque siento en primer lugar que las participaciones son de personas con un muy alto nivel escolar, pero que además se preocupan por su ciudad. Quiero decirles que los felicito y deseo verdaderamente que sus trabajos los ilustren, que salgan ustedes con ideas muy claras de lo que es un cabildo, pero además una idea muy clara de lo que ustedes ven y de cómo solucionar algunos de los problemas propios de ustedes. Pues muchas gracias y les deseo de veras mucho éxito. Gracias por ver el video.